La verdad ha sido algo maravilloso porque he logrado no solamente conocer los diferentes sitios o destinos turísticos a nivel nacional, sino también la cultura, la gastronomía, las tradiciones de todo nuestro territorio colombiano. La verdad ha sido una experiencia genial para mí y que he adquirido conocimientos que me han llenado muchísimo y que como que detectamos que nosotros los colombianos somos personas muy perseverantes y que lo tratamos de hacer todo pues para salir adelante, que somos gente pujante y eso es algo de admirar. La idea es como guiarlas a cuál es la labor que deben de hacer al momento de que una de ellas adquiera el título. Guiarlas es también pues como comunicarles que aparte de un reinado o una competencia es también que lo disfrutemos, que nos lo gocemos, que lo vivamos en realidad y que seamos como cada una de nosotras, aparte de ser reinas y eso, tenemos una esencia y es no dejarla perder.